MSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. El verdadero maestro de la juventud, comprobamos que es San Agustín, de hecho maestro eximio, santo, hombre convertido en su juventud a la fe de Jesucristo. Él fue bautizado hacia los 30 años, según nos explicaba el doctor Eudaldo Formen. Y precisamente en el momento previo a su conversión, en unos encuentros tenidos con un grupo de estudiosos, de profesores, también de alumnos suyos, familiares, donde se retiró para reflexionar. Un lujo que en este siglo XXI quizás también deberíamos permitirnos de vez en cuando, que es gratuito, amigos oyentes, reflexionar, retirarnos a la calma para reflexionar. Y qué bonito hacerlo juntos. Es lo que intentamos en este programa. Reflexionar para mejorar en nuestra vida, en una auténtica búsqueda de la verdad. Esto que definió a San Agustín. Y veremos que la verdad no es algo simplemente intelectual, sino que la verdad comporta también un cambio de vida. Vivir la verdad, como dice San Juan. Es decir, cambiar mis defectos, mis pecados, para enrumbar todo mi actuar en la luz de Dios. Es lo que San Agustín enseña a hacer a los jóvenes. Y estamos contentísimos, como siempre, de contar con la presencia del doctor Eudaldo Formen, que le roba un poquito de su tiempo, o más bien, bueno, nos lo regala a todos, para hablar de estos temas importantes. Doctor Formen, bienvenido, como siempre, a esta su casa. Gracias, muy amable. Doctor Formen, vamos a recordar que usted es catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y también miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás en Roma. Y vamos a recordar cuál es este cuarto de los 23 consejos que da San Agustín a la juventud, por favor. Sí, San Agustín da otro consejo dentro de estos 23. Este es el cuarto que da a los jóvenes y es muy breve. Y bueno, como siempre, como los demás también muy actual. Dice, no actúes con debilidad, ni tampoco con audacia. Bueno, puede parecer un poco extraño, porque quizá, sobre todo los jóvenes, lo que pecan más es de una audacia excesiva. Y quizá la gente más adulta, o quizá en esta época, que se llama de la posmodernidad, pues tienen más miedo. Es una época que se llama, incluso así, el pensamiento débil, la voluntad débil, que parece que todo sea débil. Aquí lo que está pidiendo San Agustín es que vivamos la virtud de la fortaleza. Una virtud natural y también sobrenatural, potenciada por la gracia. Y ya digo, como toda virtud, había dicho ya que San Agustín no cita, porque lo conoce muy poco, porque no le habían llegado las obras a Aristóteles, pues la virtud tiene que estar siempre siguiendo la medida de la razón. Tiene que estar siempre que Dios nos ha colocado en nuestra mente para que lo sigamos, igual que nos ha dado la palabra de Dios, custodiada por la iglesia y enseñada por la iglesia, en su iglesia, para que la sigamos en el orden sobrenatural y en el orden humano también. Bueno, pues puede haber una fortaleza, diríamos, por defecto, una falta de fortaleza, que es la debilidad, y un exceso, no exceso de fortaleza, sino un exceso de uno de los elementos de la fortaleza, que es la audacia, y que sea una audacia imprudente, una audacia temeraria, y, por tanto, lo que hay que vivir, por eso San Agustín dice, ni con debilidad ni con audacia, en el justo medio de la virtud, que es seguir la norma de la razón. De acuerdo. ¿Sabe lo que nos hace pensar, quizá, esta explicación que usted nos está dando, remontándose a autores anteriores, filósofos? Sería, y en nuestra época es muy actual, sería como si dijera, no actúes con debilidad, ni tampoco te arriesgues locamente. Porque, claro, el término de riesgo... Prudentemente, sin pensar las cosas, sin ver los pros y contras. Exacto. Pero es curioso, porque el mismo término de riesgo, para un joven, y en realidad, yo creo que para, sobre todo para un cristiano, es un valor. Es un valor positivo que debemos, no debemos desechar, porque si no nos arriesgamos a nada, no hacemos nada en la vida, existe también una prudencia de la carne que hace que no se arriesga uno a nada. Usted nombraba, ¿verdad?, como una cobardía, tal. Miramos a Jesús, miramos la vida de los santos, siempre ha estado presente un riesgo, un riesgo valiente, pero, claro, no un riesgo loco, no un riesgo irracional. Sí, tiene usted mucha razón. Es muy difícil poder calibrar esto, ¿eh? Sí, quizá lo podríamos simplificar, diríamos, con dos expresiones que utilizamos normalmente. Es decir, no puedo, o bien puedo, ¿eh? No podemos, o podemos. Bueno, no podemos, en parte, la debilidad quizá está más acertada que el podemos. El hombre es un ser limitado, no lo puede todo, y además es un hombre que está afectado por el pecado original, que existe el pecado, que existe el mal. A veces no entendemos el comportamiento de los otros, o incluso lo atribuimos a locura u otras cosas. No, es que está el mal, existe el mal. El pecado original y los pecados propios, ¿eh? Que van sumando y que van haciendo toda una carga. Y esto nos impide, pues nos da, nos debilita. Nos impide a obrar, y además a obrar de una forma correcta. Hay un pasaje que a mí siempre me ha, del Evangelio, que me ha impresionado, que Jesús está hablando con los discípulos y, bueno, creo que quieren tener cargos, o estar uno a la derecha, a la izquierda, y entonces él les dice, podéis beber, es algo parecido. El cáliz que yo voy a beber. Exacto, que yo voy a beber de la pasión, etcétera. Podéis hacerlo, y ellos dicen, Posumus Domini, en la Vulgata. Podemos, Señor. Pues no, no pueden, no podemos. Aunque nosotros queramos hacer grandes cosas, no podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios. Con la gracia de Dios sí que podremos. Eso es lo que tiene. Con la fuerza que nos da Dios. Hay que haber respondido, ¿no? Exacto. Con tu gracia. Pero ellos pensaban que por su propia naturaleza. Podréis beber el cáliz, podéis sufrir lo que se sufre en la vida, soportar todo el sufrimiento. Después, en todo caso, podemos hablar de esto, de todos los problemas que he tenido en la vida. Ellos son jóvenes, se ven con fuerza. Nosotros lo podemos todos. Aquí estamos nosotros, Posumus. Pues no, y el Señor les dice que no. Sí que pudieron beberlo. Los mismos que le preguntaban que murieron mártires y mártires por la fe, pero con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, con Cristo, unidos al Sarmiento. Allí sí que podemos. Allí podemos. Solos no podemos. El joven a veces confía, y nosotros también, que siempre somos jóvenes, porque tenemos, pues, siempre nos falta experiencia, siempre nos falta sabiduría que la da Dios, pensando que podemos. No, lo que hay que hacer es contar con dos cosas. Usted lo ha dicho muy bien, con la razón, como enseñaban los clásicos, que viene de Dios, y con algo mucho más importante, que es la gracia de Dios. Con esto sí que podremos, y con esto, pues, superamos nuestra debilidad, porque tenemos la fuerza de Dios. Muy bien. Doctor Formen, usted ha nombrado ahora a los hijos del trueno, a Juan, Santiago y Juan, dos apóstoles de Jesús, a los que él mismo dio este nombre, porque justamente se pasaban un poco, se pasaban en el sentido de una audacia casi juvenil, que él lo decía con cariño, y pienso, él, esta virtud de la fuerza, de las ganas de salir adelante, del amor a Jesús, él la tenía que, ¿cómo decir?, que sujetar, encauzar, encauzar, por medio de la fe. Si ellos creían que podían mucho. Aparte que hay otra cosa, que importante, que a veces lo que podemos, pensamos que debemos hacerlo. No todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Hay cosas que se pueden hacer, pero que son malas. La ciencia moderna, por ejemplo, peca de esto. Y este deber nos lo marca la razón, y por encima de la razón, la ley de Dios, dada por Dios. Por esto, la fortaleza, como todas las virtudes, tienen que seguir la razón. La razón y la superrazón, que es la ley de Dios. Quería traer aquí, mientras usted hablaba, también recordaba a otro personaje que creo que para nuestros oyentes, televidentes, era muy cercano, y con el cual nos podemos identificar en muchas ocasiones, en este tema, no actúes con debilidad, ni tampoco con audacia. Es el cuarto de los 23 consejos de San Agustín a la juventud. Y es San Pedro, porque él también decía, puedo, Señor, yo te seguiré hasta el final. Él, en carne propia, como que sintió esta necesidad de decir, puedo, y luego se estrelló con su propia debilidad, la experimentó hasta el fondo, y Jesús le perdonó, porque sabía que no había una mala intención. Sin embargo, sí que había esta experiencia. Había un error, una gracia temeraria, una especie de voluntarismo. Todo es cuestión de fuerza de voluntad. A veces hay incluso expresiones, no, no es cuestión de la fuerza de voluntad, es cuestión de la gracia de Dios. Es decir, necesitamos la fuerza de Dios. Y a veces somos, bueno, que incluso es una herejía combatida por San Agustín, pelajianos o semi-pelajianos, que confiaban, pues, en las propias fuerzas del hombre. No, nuestras fuerzas sí que tenemos un poquito de fuerzas, pero si no están dadas por la fuerza de Dios, pues no se consigue nada. Hay un texto que cita San Agustín comentando un salmo, que es muy, bueno, que viene aquí al caso, que es de San Pablo, la epístola de los Corintios, 1 Corintios 23-24, estos dos versículos. Pero nosotros predicamos, lo cita San Agustín, a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, que tenían la ley, la ley de Dios, y lo cura para los gentiles, para los filósofos, para los paganos, que tenían la razón. Pero para los llamados judíos y gentiles, es fuerza de Dios. Un Cristo, nosotros predicamos un Cristo, fuerza y sabiduría de Dios. Define aquí a Cristo, es un texto precioso que cita San Agustín, hablando precisamente de la fortaleza, aunque él utiliza la palabra fortaleza, sino esta audacia que nosotros predicamos, tenemos, y lo que estamos haciendo ahora aquí, con la ayuda de Dios, un Cristo, que es Cristo, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Dios, a través de Cristo, encarnado, pues nos ha dado la fuerza y la sabiduría. La sabiduría nos la da con la razón y con la ley. Y la fuerza nos la da con la gracia de Dios. ¿Y cómo se consiguen las dos cosas? Bueno, pues, usted lo ha dicho al principio, la sabiduría de la razón pensando, reflexionando, formándose. La sabiduría de la ley leyendo la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios, tal como recomienda tanto siempre el Papa Francisco. ¿Y la fuerza? Pues la fuerza con la gracia. Y para esto se necesitan los sacramentos. Y, por supuesto, la oración, para que Dios nos vaya dando las gracias actuales. Necesitamos los sacramentos. Con los sacramentos podemos. Con los sacramentos, primero el bautismo, y después, para recuperar la gracia, la confesión, la Sagrada Comunión, con los sacramentos, bueno, los demás sacramentos, por supuesto. Con los sacramentos podemos. Porque nos da la fuerza. La fuerza de Dios. Cristo, es muy bonito lo que dice San Agustín, es la fuerza y la sabiduría de Dios. Conviene cuando tengamos dificultades, que tenemos muchas. Tenemos, si acaso después podemos hablar, un mar de dificultades. Pues tenemos, y a veces nos hundiríamos. A veces, aunque pensemos que podemos, pues no, no podemos. Como usted dice muy bien San Pedro, que se hundió. En varias ocasiones. En varias ocasiones. Exacto. Negando incluso a Cristo. Bueno, hizo. Bueno, pues, tenemos la fuerza de Dios. La gracia de Dios. Dios le perdonó. Le dio las fuerzas. Unas fuerzas que pudo llevar a la iglesia, siendo el primer papa, y muriendo mártir. Dios es el que da la fuerza. Como decía usted muy bien, pues hay que pedirla. Hay que pedirla. Acudir a los sacramentos, a la oración. Y entonces, con esta fuerza, entonces, sí que podemos. Porque es una fuerza, que dice también en otro texto, San Agustín, que a mí me es muy útil, y lo pienso mucho, que hace que el yugo de Cristo, pues sea suave y ligero. ¿Por qué? Porque si lo tengo que llevar yo solo, no puedo, me hundo, soy débil. Pero, si lo llevo con Cristo, pues, entonces, es ligero. Entonces, es suave, entonces, se puede llevar. Y esto es lo que quiere enseñar a San Agustín, a los jóvenes, y a todos nosotros, porque, a veces, en un mundo, que por un lado, habla del pensamiento débil, pero por el otro, cree que lo puede hacer todo, tanto el bien, como el mal, pues tenemos que pensar, que no, que no es así, y que es, diríamos, un exceso, y un defecto. Y solo vamos por la buena línea, por la línea de la razón, y por la línea de la gracia. Perfectamente, doctor Formen. Es bueno que reflexionemos un poquito en qué es esa cobardía que San Agustín nos invita a superar. Nos está diciendo, no actúes con debilidad, ni tampoco con audacia. Y el doctor Formen nos acaba de explicar que, en este sentido, audacia, él lo toma como, lo que se llama, después, santo Tomás, a lo mejor, definirá con más precisión, y nos dirá que es la temeridad, un exceso de acometividad, diríamos, un riesgo insensato, no temer lo que sí debía temer. Pero, usted nos está hablando también de, no actúes con debilidad. ¿Esa debilidad, qué es? ¿Significa que tenemos miedo a cosas que no deberíamos tenerles miedo? San Agustín nos está invitando a ser valientes, no actúes con debilidad, actúa con fortaleza, con firmeza, con seguridad, con asertividad. Yo creo, de verdad, doctor Formen, por lo menos en Occidente, que los cristianos, como a lo mejor un colectivo, adolecemos un poquito de esta falta de valentía. Es curioso, pero yo creo que lo comprobamos, es decir, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿A qué tenemos miedo? ¿Será que tenemos demasiado miedo a que, no sé, a que nos encarcelen por ser cristianos, como están haciendo, o a que nos maten, como están haciendo con tantos cristianos en otros lugares, ¿verdad? Que ellos sí actúan con fortaleza. Sí, y hay un miedo, diríamos, no solamente a la muerte física, nosotros que quizás estamos en otro ambiente, si no diríamos a la muerte de nuestra fama, nuestro prestigio, de nuestra comodidad. Exacto, que es que tenemos miedo del que dirán, tenemos miedo de lo que van a decir los demás, incluso, pues, si me ven entrar en la iglesia, si me ven rezar, si me ven, a veces, pues, atajar conversaciones que no es tan bien que lo vemos, es decir, no, esto no, pues, impedir, por ejemplo, o corregir a alguien que blasfema, no sé, mil situaciones que nos encontramos durante el día y que tenemos, bueno, miedo, del que dirán lo que se llama el respeto humano, es decir, que respetamos la opinión de los otros, más que a Dios, más que a Dios, porque respetar la opinión de los otros está bien, sí, una cosa es respetarla y otra cosa, diríamos, pues, es seguirla o no dar lo que es la verdad, lo que él tiene una opinión o incluso nuestra propia opinión, que hay cosas que tenemos que son opiniones, es decir, que hay una especie de miedo del que dirán de cómo nos van a valorar los demás, qué van a pensar los demás y esto nos frena y esto nos hace que muchas veces, pues, bueno, no seamos auténticamente libres, hay gente que es totalmente esclava, esclava de los demás, esclava de lo que van a decir, de lo que van a pensar y esto, San Agustín decía que el respeto humano es como una ola porque San Agustín compara nuestra estancia en el mundo comentando un salmo, salmo 103, un versículo en que el salmista dice algo que es muy verdadero, que las obras del Señor son estupendas, que el mundo es maravilloso y que lo ha llenado todo de criaturas, todo está lleno de cosas bellas, con una variedad tremenda de animales, de plantas, que todo es estupendo y entonces San Agustín dice, bueno, esto es verdad, pero nosotros estamos en un sitio estupendo, pero estamos como en un mar y en el mar pues tenemos varios peligros, el primer peligro es del propio navegante, que nosotros tenemos nuestras pasiones que por culpa del pecado están desordenadas, están como locas y nos tiran hacia el mal, pues esto, pues hasta a veces pues a pasar de una gran audacia temeraria, imprudente, que muchas veces es fruto de ser necio, de no pensar o de la soberbia pensando que pues yo soy superior, yo sé que lo voy a hacer, yo sé que puedo y otras veces pues a una al revés, a un tener miedo, a ser apocados, sobre todo respecto a los otros y por otro lado hay unas dificultades externas que son, vivimos en un mundo, en un mar que es muy bonito pero que está llena de olas y San Agustín las compara con las tentaciones, el mundo nos tienta y nos atrae con cosas desordenadas, que son cosas que son incorrectas, nos atrae que el mal y por otro lado también aparte de las tentaciones pues hay también tempestades que vienen dificultades, tribulaciones pues que no esperábamos problemas, todo el mundo como decíamos antes tiene problemas y entonces es decir, vivimos en un mundo pues como esto, como si estuviéramos en el mar y bueno, pues sufriendo pues esto, tribulaciones, tempestades y entonces podemos hacer dos cosas que es propio de la fortaleza que usted ha aluido, una, atacar y otras a veces que no conviene atacar sino lo que hay que hacer es aguantar, soportar, resistir. Esto a veces necesita más fortaleza. Sí, a veces consiste más que el atacar. Decía hace pocos días el Papa Francisco comentando porque lo que hace en sus intervenciones siempre es comentar, explicar la palabra de Dios. Siempre está con el Evangelio. A veces no es comprendido y bueno, lo que hay que comprender es que lo que hace es simplemente explicar la palabra de Dios. Simplemente es una catequesis, es una enseñanza de predicación. Bueno, pues entonces explicando la palabra de Dios decía que tres cosas que tribulación, confianza y paz. ¿Por qué tribulación? Porque decía esto, porque en el mundo tenemos muchas tribulaciones, sufrimos y lo que hay que hacer a veces se nos dice paciencia y el Papa decía no, más que paciencia siguiendo San Pablo, que lo dice así San Pablo, hay que soportar, dice San Pablo las debilaciones. Es algo activo, soportar no es debilidad. No es una indiferencia decir bueno, a mí me da igual yo paso de todo, no, aguantar, sostener como una especie de atlas que sostenía al mundo, pues hay que sostener, aguantar en nuestra espalda sufrir. Pero no es solo sufrimiento, es de soportar, que es de la virtud de la fortaleza. Junto con la virtud de la fortaleza decía el Papa y que podemos soportarlo con la gracia de Dios, tenemos que tener la virtud que también se nos da, la gracia de la confianza. Y el Papa decía bueno, yo los recomiendo porque yo lo hago esta oración. Señor, cuídame de mis cosas o cuídame de estos, de mis hijos, de mi familia, encárgate tú porque yo ya no puedo más. Es decir, Señor, confío en ti y llévame tú los asuntos porque yo no puedo. Qué sabiduría, ¿no? Exacto, confiar en Dios y confiar quiere decir pues esto, confiarle el problema, decírselo, Señor, aquí lo tienes, nosotros no podemos, solucionalo tú de la manera que creas más conveniente, que se haga su voluntad. Y esto, dice el Papa, esto proporciona, pues y es verdad, cuando se tiene esta actitud, cuando se tiene la gracia de Dios, que es una pena que la gente no, a veces hasta los mismos cristianos, pero los no cristianos o los que se han alejado de la iglesia no se den cuenta de este gran tesoro, del mayor tesoro que es la gracia de Dios, que da esta fuerza para soportar, no para apartar los sufrimientos que los tenemos igualmente, para soportarlos, para confiar, confiarlos en Dios que lo hemos leído antes, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Esa es la verdadera fuerza y esto nos da paz. El Papa dice algo que no es muy agustiniano porque dice, y no, no lo digo en sentido de crítica, San Agustín definía la paz como la tranquilidad del orden y el Papa dice, no, la paz de la que os estoy hablando y que nos habla San Pablo es más que la tranquilidad porque es una paz que ella misma nos da fuerzas porque es una paz muy profunda, no solamente lo externo que es lo que se refería San Agustín y la interna de tenerlo todo ordenado, es una definición filosófica. Es algo más activo. Sí, la paz que nos da Dios, la paz que decimos que decía Cristo, es algo muy interior, es estar unido con Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo, la que le definía San Agustín, de estar tranquilo, de que no haya guerra, sino que es una paz que construirla. ¿Qué construirla? ¿Qué construirla? Lo dice Jesús. Exacto. Bienaventurados los que construyen la paz. O sea, la paz no es simplemente que no tengo problemas. Muy bien, Papa Francisco, gracias, Papa Francisco, porque precisamente en esta época algunos están tentados de decir, no, la paz puede ser hacer esa meditación trascendental, poner mi mente en blanco, estoy en paz, busco una falsa paz. La única paz está en Cristo, en la misericordia de Dios y eso se debe construir y me encanta, doctor Formel, le agradecemos de corazón todo lo que nos ha enseñado hoy porque solamente poniéndome en gracia de Dios voy a conseguir la verdadera fuerza, voy a poder decir ese verbo tan famoso, Podemos, y quizá voy a poder fundar un partido político que diga, con la gracia de Dios, Podemos. ¿Qué le parece? Exacto. Estaría bien, ¿no? Exacto. Lo podemos, con Dios lo podemos todo porque hemos confiado en Él, en Él ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, se lo dejamos a Él porque Él cuida nuestras cosas y la esperanza siempre da paz porque es una paz que no es nuestra, que nosotros tenemos que construir, que tenemos que predicar, pero sabemos que interiormente la fuerza nos la da la misma paz de Dios. Magnífico. El próximo día, Dios mediante, seguiremos hablando de la segunda parte de este Consejo de San Agustín a la Juventud que les vuelvo a leer, No actúes con debilidad ni tampoco con audacia. No actúes con debilidad Gracias por ver el video.